Bienvenidos nuevamente a Avión de Machine. En el día de hoy vamos a hacer un episodio especial, vamos a comparar dos productos anti fricción para ver cuál de ellos trabaja mejor. Los productos anti fricción se han creado para mejorar primero el desempeño de tu auto, segundo para extender su vida útil y tercero para terminar ahorrando combustible. ¿Cómo lo hacen? Porque lo que hacen es, valga la redundancia, es mejorar la fricción que existe dentro de las partes metálicas del motor. Para poder realizar esta prueba y para poder ver cuál de los dos trabaja mejor hemos traído este tester de presión que básicamente lo que hace es medir qué tanta presión está siendo ejercida entre dos piezas metálicas cuando chocan una contra la otra. Esta máquina tiene dos pedazos, tiene dos partes, tiene una parte que está en movimiento y tiene otra parte que en este caso es esta pieza que está acá que está estática. Cuando nosotros hacemos torque vamos a poder ver qué tantas libras de presión se están ejerciendo entre las dos piezas para determinar también su desgaste. Entonces la prueba tiene tres pedazos. La primera es aplicando solamente aceite para ver cuál es el desgaste y cuáles fueron las libras de presión que se dieron cuando solamente se utilizó aceite. Luego introducimos metal loop y después vamos a introducir Motion Plus. Estamos trabajando para ver todo en simultáneo con tres cámaras. Esta cámara frontal que está acá, una cámara que tenemos aquí que ustedes pueden observar desde la primera cámara que está viendo el desempeño del motor y una tercera cámara que está sosteniendo acá Vanessa que es la persona que nos está ayudando para poder ver en el momento que hagamos el torque cuántas libras de presión se están utilizando. Bueno, sin más preámbulos vamos a iniciar la prueba y vamos a aplicar un poquito de aceite. Listo. Importante aquí que podamos observar la pieza. Vamos a ver la pieza. La pieza inicia sin desgaste. Está limpia, no tiene ningún tipo de rayón o fricción o desgaste visible y esta pieza se va a colocar acá y se va a sellar fuertemente porque es posible que salgas volando. Listo. Vamos a arrancar. Prendemos la máquina. Vanessa, por favor acércate. Veo observando lo que va pasando con las libras de presión. Ok, más o menos paró en 40, alrededor de 40, 30 paró la máquina. Ok. Ahora vamos a observar el desgaste que se dio en la pieza. Ok. Aquí se puede observar. Este es el desgaste que se dio en la pieza. Este es el desgaste que hay en la pieza. Ok. Vamos a moverla. Vamos a buscar otra parte lisa de la misma pieza. Y ahora vamos a aplicar Mera Loop. Tanto de Mera Loop como de Motion Plus. Vamos a aplicar la misma cantidad. Y arrancamos. Nuevamente, Vanessa, por favor acércate. Vamos a arrancar nuevamente la prueba. Ok. Aquí más o menos vemos que paró entre 50 y 60. Más o menos paró entre 50 y 60. Esas fueron las libras de presión que se utilizaron. Entre 50 y 60. Ahora vamos a apreciar, vamos a ver exactamente qué pasó con el desgaste. Este es el desgaste de la pieza. Vamos a ver aquí con la cámara bien. Este fue el desgaste que se dio en la pieza. Muy similar, muy similar al desgaste que apreciamos también en la pieza cuando se aplicó solamente aceite. Muy similar. Ahora vamos a poner otro espacio diferente donde esté limpia la pieza, donde no haya desgaste. Aquí nos cercioramos que no haya desgaste. Y Vanessa nos va a ayudar a limpiar la máquina para poder hacer la parte que continúa, que es Motion Plus con aceite. Vamos a continuar. Bueno, la siguiente parte es vamos a utilizar aceite. Vamos a hacer lo mismo, aplicar un poco de aceite. Y Motion Plus. A ver qué sucede. Listo. Ok. Vamos a cerrar aquí. Y ya la pieza está ubicada en la parte lisa. Vamos a prender la máquina y Vanessa, por favor, acércate para que puedas ver las libres de presión. Bueno. Más o menos pasamos el umbral de los 100 libras de presión y vemos que la máquina no se detuvo. Ahora vamos a apreciar el desgaste. Ahora vamos a ver qué pasó con el desgaste. Es dramático el cambio definitivamente entre una y la otra. Aquí está el desgaste de la pieza. Aquí vamos a apreciar el desgaste de la pieza que es mínimo. Es un puntito. Es básicamente nulo. Si lo pueden ver ahí, ahí está claro. Ese es el desgaste de la pieza con Motion Plus después de más o menos 100, 120 libras de presión comparado con lo que sucedió con Metal Loop que fue esto y comparado con cuando se hizo con aceite. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este test? Que definitivamente Metal Loop sí cumple su misión, sí genera un componente antifricción, sí hace que haya menos fricción en el auto. Sin embargo, el desgaste es muy similar a cuando solamente se utiliza aceite. Lo que pasa es que aumenta las libras de presión. Más o menos en aceite está entre 30 y 40 y con Metal Loop fue el desgaste se dio a las 50, 60 libras de presión. O sea, que sí realmente cumple la misión como acabamos de concluir ahora. Sin embargo, cuando lo comparamos con Motion Plus pudimos observar claramente que después del umbral de las 100 libras de presión la máquina no paró pero hay mayor protección y el desgaste fue mínimo. O sea que el ganador es Motion Plus sin duda alguna y es el producto que protege mejor tu auto. Esto es Billion de Machina. ¡Gracias!